Ahora vamos a contaros qué son los bloques de Simbaloo. Los bloques son estos cuadritos que ves aquí en la pantalla. Cada bloque te redirige a otra página. También puedes crear bloques que te lleven a un RSS o a un widget de los que tenemos en Simbaloo. También puedes enlazar un webmix con otro a través de un bloque. Para crear bloques puedes hacerlo de distintas maneras. Puedes presionar en el botón derecho de tu ratón e incluir el link que te interesa y ya con esta sencilla razón has creado un bloque. Otra forma de crear un bloque es pulsando el botón izquierdo del ratón y se te abrirá el menú de la izquierda. Pulsando donde pone crear un bloque te sale la pantalla donde puedes crear el bloque y personalizarlo. Introduces la URL y lo personalizas como más te interese. Puedes poner un nombre, color de fondo, imágenes, icono y listo, ya lo tienes creado. También puedes añadir bloques ya creados en nuestra base de datos. Puedes hacerlo pulsando el botón izquierdo de tu ratón sobre un bloque y entrando en el menú que te aparece a la izquierda. Los puedes buscar por nombre o mirando las categorías que ya tenemos creadas. Ya he añadido unos cuantos bloques en este webmix. Si luego realizas algún cambio en tus bloques simplemente tienes que pulsar el botón derecho del ratón y entrar en modificar. Volverán a aparecer todas las opciones. Para borrar un bloque pulsa el botón derecho del ratón y selecciona borrar o arrastrarlo hacia la papelera donde pone borrar. Los bloques puedes ponerlos en el sitio que más te guste del webmix. Para moverlos solo tienes que arrastrarlos. También puedes copiarlos en otro webmix con la opción de copiar del botón derecho e incluso compartirlos en tus redes sociales favoritas. Cuando tengas unos cuantos bloques creados puedes marcarlos para crear diferentes colores pulsando el menú desplegable de la izquierda. Activa la casilla de añadir un marcador. Luego selecciona los bloques que te interese marcar y personalízalos eligiendo color y título. Otra forma de organizar y clasificar los bloques es creando grupos. Puedes hacerlo desde la misma pantalla del marcador pulsando el icono de Symbaloo lo que hará que se forme un grupo con las casillas marcadas con los ajustes que has establecido. O también puedes crear un grupo simplemente arrastrando un bloque dentro de otro. Puedes pulsar el botón derecho del ratón para personalizar tu grupo desde modificar. Desde aquí también puedes activar la opción de mostrar secuencia de bloques para que así todos los bloques dentro de ese grupo se abran de un modo consecutivo en el orden que los has ubicado. Si no seleccionas esta opción pero aún así te gustaría que de forma puntual se viera en forma de secuencia puedes hacerlo posicionándote en el grupo y con el botón derecho seleccionando seleccionando la opción de auto play. Para deshacer un grupo puedes hacerlo con la opción de desagrupar del botón derecho del ratón y también arrastrando los bloques fuera del grupo. Si tienes muchos bloques creados y quieres recordar en modo sencillo que información has guardado solo tienes que posicionarte en el fondo de la pantalla de tu webmix y pulsar la tecla de mayúscula y la letra i. De este modo al posicionarte sobre los bloques verás información adicional de dicha página. Esto estará activo en todos los webmixes que tengamos creados. Si quieres desactivar el modo de información solo tienes que volverte a posicionar en el fondo de pantalla y pulsar mayúsculas más la letra i. Espero te resulte mucho más sencillo el uso de los bloques. En el siguiente vídeo os enseñaremos todo sobre la creación de webmixes y sus posibilidades.